¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos un día más a Durantv. Hoy os traigo el vídeo de continuación de The Central Games con su último juego y lanzamiento, Ice Poker. ¡Vamos allá! ¿Qué es Ice Poker? Es un nuevo juego que está basado en un metaverso en el que los jugadores ganan dinero compiliendo entre sí y completando desafíos diarios. El lanzamiento de Ice Poker lo llevará a cabo The Central Games, por eso lo tengo puesto aquí de fondo, porque ellos son los que lo han impulsado y los que han invertido en este juego. Los jugadores pagan DG o Ether para recibir fichas de póker. Y un Weraibu, que esto es algo ponible, ¿no? En inglés. Es un token no fungible, que es un NFT, que representa el atuendo digital, atentos a esto, como un traje y corbata o zapatos de vestir, que son similares al atuendo que uno usa en el casino. Luego los jugadores pueden jugar al póker para ganar tokens de Ice y la criptomoneda XP, lo que les permite acuñar NFTs más raros que obtienen recompensas más altas. Para que veáis un poco en qué consiste este juego. Jugar al póker ganando criptomonedas y a su vez pudiendo comprar y vender NFTs para ganar más dinero, aún así. Pero vamos a hablar ahora de esto. Los jugadores pueden ganar dinero por, y esto os interesa. El primero, completar un check-in diario de Ice Poker y tres desafíos. Competir por multiplicadores diarios de la tabla de clasificación basado en la ganancia neta de chips. Por otro lado, delegar esos wearables, los NFTs, a otros jugadores para que hagan una participación pasiva en los ingresos. Crear nuevos wearables, todos estamos hablando de los trajecitos, que no se os olvide. Crear nuevos NFTs y venderlos en el mercado, que eso siempre se puede hacer, obviamente. Recolectar y especular sobre los dispositivos portátiles de DG. Diamond Hands ultra raros. Es que de verdad que hay muchos NFTs, ¿eh? Ahora a ver si después los puedo enseñar. Porque, mirad, ya que estoy, pues los enseño. Tenéis aquí todo tipo de chaquetas, pantalones, gafas, vaya. De todo, que han hecho aquí una Fashion Week del póker. Por último, podemos hacer minería para que Ais se la venda a otros jugadores, que es necesario para crear NFTs más raros. O sea, está todo centrado un poco también en estos NFTs. Wearable son una base muy importante en este juego. Así que chequead muy bien esta parte porque es importante, ¿vale? Y por último, también, por la puntuación. En la tabla de clasificación mensual, quien esté por encima va a ganar más DG, obviamente, ¿no? Al final, DG es el token de gobernanza de The Central Games, que otorga a los titulares derechos sobre la gobernanza y la distribución de las tarifas del ecosistema. O sea, que también es importante en este caso. Algo muy interesante de este juego es que Ais es una moneda deflacionaria. Se puede utilizar para jugar al póker, al blackjack, a la ruleta, a las tragamonedas... Todo lo que esté dentro del ecosistema. Todas estas ganancias de Ais que ingresen a la tesorería de la DG por encima de la asignación mínima se quemarán para proporcionar una presión deflacionaria adicional sobre Ais. Es decir, es un toque con quemas. La visión de la empresa es ser una puerta de entrada para permitir que muchas personas del mundo entren en este mundo y empiecen a ganar dinero jugando a juegos. Realmente es una idea que ya se lleva expandiendo durante meses, pero que antes era inviable. Por supuesto, ahora mismo también es difícil pensar que el póker criptográfico o el criptopóker va a sustituir a las alas de póker que hoy en día conocemos. Pero realmente los desarrollos de The Central Games aún tienen mucho tiempo para ir superándose, ir desarrollándose, haciendo pruebas y ir mejorando cada día. Y aún así, hace cuestión de dos, tres años, cuatro o cinco, no se imaginaba que realmente las criptomonedas iban a tener una acogida tan brutal como ha tenido a nivel mundial. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque realmente el uso de criptomonedas como método de pago en el póker online es muy exótico. Realmente es una idea que nos llama mucho la atención y que puede funcionar bastante bien porque son dos áreas muy ligadas. No sé si os ha pasado que tenéis amigos que son jugadores de póker y a la vez invierten en criptomonedas porque tienen ciertas cosas, ciertos patrones y suelen tener relación. O sea que realmente yo creo que puede tener mucha jugabilidad y mucha trayectoria en este mundo. Y por supuesto podéis consultar todo lo que queráis aquí. Aquí tenéis el whitepaper, os lo voy a dejar abajo. Tenéis todas las preguntas y respuestas, cómo conseguir los wearables, cómo entrar al juego. Tenéis aquí un montón de información. Los contratos inteligentes, el jugar para ganar... Tenéis muchos apartados distintos que os lo explica todo. Yo os he hecho una especie de resumen y espero que os guste. Decentral Games para mí creo que tiene mucho potencial. Es una plataforma de juegos que al final está pegando muy fuerte ahora mismo. Ice Poker también como idea de proyecto me parece muy guay. Ya va a depender un poco más adelante de la acogida de la gente. Pero quería haceros una especie de review para que veáis un poco cómo funciona y qué es y mostraroslo a vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscríbete al canal, dale a like y apóyame en todo lo posible, que sé que ya lo hacéis, pero más todavía. Y uniros a nuestra comunidad de Telegram, que lo digo siempre, pero es que ahí hacemos análisis todos los días y estamos constantemente con vosotros hablando y es muy divertido y muy nutritivo. Así que nada, os animo a ello. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!